Hola, buenos días. Mi nombre es Cecilia Carrizo, soy licenciada en Ciencia Política y magíster en Administración Pública por la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos trabajando con un equipo de cátedra muy numeroso en el dictado de introducción a la ciencia política desde el primer día que se están dictando estas carreras. Nos ha parecido interesante mostrarles a ustedes una herramienta pedagógica para que puedan tomar una idea de la propuesta académica que es la asignatura Introducción a la Ciencia Política. Así que me voy a permitir presentarles a ustedes lo que es nuestra aula virtual. A nuestra aula virtual ustedes pueden acceder a través de la página de la Facultad de Ciencias Sociales en aulas virtuales. Como les decía, ustedes van a poder ingresar a aulas virtuales de la Facultad de Ciencias Sociales y ahí van a encontrar las distintas experiencias del dictado de nuestra asignatura. Y van a poder revisar los textos y también van a poder revisar la dinámica del cursado. La dinámica del cursado se va a mantener exactamente igual. Vamos a tener clases sincrónicas los días martes, miércoles, jueves y viernes. Los días martes van a ser las exposiciones de los contenidos fundamentales del programa basados en la bibliografía obligatoria. Los días miércoles se va a trabajar en comisión, es decir, en grupos más reducidos, profundizando esos mismos contenidos. Los días jueves vamos a hacer clases de consulta en esa misma hora. Y los días viernes vamos a tener una dinámica muy interesante que venimos sosteniendo, que es la participación en mesas temáticas sobre distintos temas que consideramos relevantes de la política contemporánea. En este caso, por ejemplo, ustedes van a ver en la página nuestra, que en 2020 participaron la directora del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, María Magdalena Odarda, del Muñacu, por la comunidad indígena, el pueblo indígena mapuche. También participaron personas que desarrollan sus actividades dentro de lo que se conoce como política de género. Y la tercera mesa fue sobre política de internet. Así que, bueno, los distintos viernes ustedes van a tener esas mesas en donde la tarea va a ser tratar de articular los contenidos que nosotros estamos viendo a partir de la bibliografía obligatoria con las exposiciones de estas personas que están teniendo una experiencia concreta en las luchas de nuestro tiempo. En base a ese trabajo de los viernes, ustedes van a tener que producir en los distintos foros de cada una de las unidades que van a encontrar en la UNA Virtual una memoria. Nosotros promovemos la toma de la palabra, promovemos la construcción de la voz propia, promovemos la escritura. Así que esta es una propuesta para que ustedes empiecen a ensayar esta cuestión de la escritura académica. Y lo que nos parece muy importante del aula virtual es que nos permite la horizontalidad, es decir, que cada uno de nosotros podamos leer y comprobar las distintas perspectivas, las distintas miradas que se pueden producir mirando un mismo hecho. Eso es lo que más nos interesa, tener una perspectiva de la pluralidad, de la potencia, de la pluralidad, de la construcción de una inteligencia colectiva para poder enfrentar los dilemas, los desafíos de la acción política en la actualidad. El programa se estructura este año en tres ejes. Un primer eje que se pregunta por qué es la política y presenta las perspectivas fundamentalmente centradas en el Estado. Un segundo eje que presenta las perspectivas centradas en la pluralidad. Y un tercer eje que trabaja sobre la ciencia política como disciplina desarrollada en América Latina y distintos trabajos que podríamos caracterizar como de estudios políticos, que están en ese margen crítico entre una mirada positivista de la ciencia y una mirada que recupera la profundidad ética del estudio de la política. Así que, bueno, espero que puedan entrar al aula virtual y que puedan ver la dinámica, puedan leer los trabajos para ir tomándose una idea de cuál es la propuesta para el 2021. Muchas gracias.